Se que lo que te pido mi amor No me lo quieres cumplir Yo sé que es grande tu cariño Pero aún dudas de mí Dices que lo nuestro no me puede ser Que al mí ser libre no eres para mí Y aunque a él ya no hace quererle Él no lo quieres ver sufrir Lo dice en tu mirada Que soy el hombre para ti Pero tienes miedo de estar enamorada Y yo no lo escuché de ti Amame solo a mí Porque mi corazón es para ti Y no pienses más en él Sabes que te amo y siempre te amaré Amame solo a mí Y tú eres mi razón Y yo de ti Olvídate ya de él Me amaré siempre y siempre te amaré Y mi amor Amame solo a mí Amame solo a mí Y tú eres mi razón Y yo de ti Olvídate ya de él Me amaré siempre y siempre te amaré Amame solo a mí Amame solo a mí Amame solo a mí